Recordamos cómo fue el primer tanto, a los cuatro minutos de iniciar el partido, por un tiro de esquina ejecutado desde el costado izquierdo. Y justamente por Lorenzo, que ha sido importante también el moreno jugador, ¿no? Ahí está el cabezazo de Custodio Castro, el número ocho. Mediocampista, Dani que lo abraza, los portugueses que festejan. Se le anticipa Bottinelli en el salto, Lucas Molina nada puede hacer. Este es el autor del primer tanto del partido. Un equipo portugués que después fue regulando, que lo dejó venir a la Argentina y que aprovechó en muchas oportunidades jugar de contra. Este equipo argentino, que no jugó bien, que se mostró en varias oportunidades, en jugadores que tienen que dominar la pelota como Chargas, que es salida por el costado izquierdo, un poco como el malevo Ferreira, imprecisos con la pelota, como si tuviera miedo escénico. Veremos cómo puede remontar Argentina este partido, teniendo en cuenta que los segundos 40 minutos va a tener lo que jugar. Ahí está el técnico de Portugal. Ruiz Corsador. Rodríguez. ¡Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Portugal! Lorenzo. Que terminó sorprendiendo con ese remate a los 37 minutos. Con el Portugal 2, Argentina 0. Pero responsabilidad de la barrera. Es el poste, es el palo que tiene que custodiar, por eso arma la barrera Lucas Molina. Ahí está el capitán, fue el que remató. Segundo gol en el campeonato, le había hecho al seleccionado inglés, directamente al arco. Cuando intenta reaccionar, eran dos hombres. Normaste una barrera pequeña, escasa en número. ¿No era para tres hombres? Saltan la pelota que pasa por debajo. Uno era... Dalmau era el que mostraba la televisión lusitana. A ver. Aquí venía empujando en la mitad de la cancha. Mascherano que no llegaba, la bajó. Dani. Mirá el pelotazo largo de Dani. Va a salir Molina, penal. ¡Uy, penal! Penal de Molina. A Hugo Almeida. No sé si no se salva de la roja. Qué fácil estar resultando en el equipo portugués. Marcando decididamente con tres. Ahí está, llega tarde. Lo cantamos desde aquí antes que pite el árbitro del partido. A ver, Lucas. Desconocido el equipo argentino. Y bueno, una mala tarde te puede tocar. Lorenzo acomodó la pelota. Lorenzo por su segundo gol. A ver, Luquitas. La orden va. Lorenzo, la taja Molina. A ver, Lorenzo. Golazo arriba. Gol de Portugal. Gol de Portugal. Portugal tres. La Argentina cero. Poco más de un minuto de juego de la etapa complementaria. Y la definición de Lorenzo. Ahí está Lorenzo festejando. Arriba. Taja a la mitad del arco. Se tira hacia la izquierda. Tratando de intuir a dónde iba esa pelota. Pero no acertó Lucas Molina. Taja a la mitad del arco. ¡Dicом, Dios. Señor. Gracias.